20 mujeres de negros van a... 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 Después el toro robado Cuando me estás apuntando No me tengas compasión Métame que una muchacha buena Ahí en el pan fuera Después el toro robado Y la llora de ti Tristezas Otra que yo no sé No me tengas compasión No me tengas compasión No me tengas compasión No me tengas compasión Veinte mujeres hermosas …! No me tengas compasión No me tengas compasión Mi cajón me da rodor Mi lágrimas de tristeza Otra vez no lo sincero Las patas si no me equivoco No está igual a tu dinero ¡Eso! ¡Bravo! ¡Otro que no es esa!